Y alegría, sobre todo, que nos cura a todas y a todos A canción, cansado, a paciencia ¡Hay que saber esperar! Ya no tiene sentido, ser o no sé Muitos son células, gran arte Más hondas la praia reventada Ya no tiene sentido, ser o no sé Migo como yo odio a mi vida Tengo muchos años para sofrer Más do que una vida para andar Ya no tiene sentido, ser o no sé Ya no tiene sentido, ser o no sé Más do que una vida para andar Ya no tiene sentido, ser o no sé Ya no tiene sentido, ser o no sé Ya no tiene sentido, ser o no sé Música 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 Música